Si quieres saber qué animales pueden ser capturados y alguna vez ya has dado con ellos, basta con que te metas a este menú. Aquí ingresaremos a Archivo. Y te darás cuenta que tenemos una pestaña a la derecha que dice Ceres Vivos. Dentro de esta pestaña Pixels vamos a ir al tab de Fauna. Y aquí te aparecerán todos los animales con los cuales has interactuado o has encontrado en el mapa. Pero cabe mencionar que aquellos que pueden ser capturados están marcados con el icono de una red. Y si ya has capturado alguno de ellos, te vas a dar cuenta de que te indicará el número que tienes guardado. En este caso yo tengo dos Ibis Violetas. Si te das cuenta, los animales que podemos capturar en realidad son de raza pequeña. En su gran mayoría la categoría completa que podemos agarrar serán Cristalóperos, Insectos, Reptiles, Locha, Rana, Lagarto. También encontraremos algunos acuáticos como Cangrejos y Anguilas. Pero definitivamente creo que por el que yo voy a ir va a ser por el Hurón de las Nieves. Les propongo amigos que usemos el cajón de comentarios de este video para poner que animales hemos encontrado y donde. Y si este video fue de utilidad, no olvides darme un like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.